En primer lugar, agradecer que se reconozca el trabajo de una profesora independiente. Somos gente que trabaja en pulmón. En este año que llevamos, es la primera vez que se lo tenés en cuenta. Así que muy, muy agradecido por eso. Y, bueno, nada, agradecer, simplemente agradecer. Bueno, como decía la oficina, trabajaron más de 200 personas en la parte de actores, tanto protagonistas como extras. Y también fue un desafío para nosotros, ya que el hecho de haber tenido que grabar en plana secuencia, que eso quiere decir que desde que nunca arranca hasta que finalizaba y no termina, fue un gran desafío técnico para nosotros en cuanto a aprender cosas nuevas que nosotros no estábamos haciendo. Así que, bueno, esto es un gran alado y un gran mimo al alma y al esfuerzo que nosotros venimos haciendo durante mucho tiempo. Y también el esfuerzo que nos llevó grabar esta miniserie que, como bien dijeron, trascendió totalmente.